¡Señoras y señores! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la gente? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos, 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 todos ya para esta nueva semana que estamos arrancando. Ya estamos listos para arrancar con todo y bueno, pues muchos pendientes, muchos pendientes. Ya estamos listos arrancando este lunes y hoy, hoy es Día del Maestro. Hoy muchos no tuvieron clases, otros hicieron el festejo el fin de semana, otros, pues qué sé yo, y dijeron, vamos a hacer festejo, pero como quieran no tenemos clases. O sea, hoy es Día del Maestro y punto, ¿verdad? Así que bueno, ustedes tienen algún maestro en casa, tienen alguna frase que recuerden, tienen alguna anécdota con maestros, porque hay muchos, hay muchas anécdotas, ¿cómo no? O sea, no me van a dejar mentir. ¡Buenos días, magos! ¡Selena, ya llegó! ¡Selena, ya se empieza a conectar la banda! ¡Gracias! Vamos a compartir la transmisión de una vez. Lo vamos a poner aquí, compartir ahora. Muy bien. Ahí estamos ya. Y bueno, pues ya la banda empieza a conectarse. Ya nuestro WhatsApp está listo. 449-113-6929. Esa es la línea de contacto, la línea de comunicación. Bueno, ya llame usted ahora mismo para que mande su mensaje, para que esté ya ahí. Y bueno, hay anuncios el día de hoy, esta semana, hay anuncios, sí, anuncios parroquiales que no se lo pueden perder. Y aparte, bueno, hay muchas sorpresas. Por lo pronto, ¿cuál fue su maestro favorito de la escuela? Hubo un maestro favorito hoy en día. Bueno, por cierto, les voy a decir algo. Próximo mes de junio, o sea, el próximo mes. ¡Buenito día, chapis! Vamos a dar clase de doblaje. Vamos a tener un módulo de doblaje en voces, escuela de locución. Arrancamos el primer sábado de junio con ese módulo para que los que se quieran inscribir, bueno, pues ahí está ya, ¿no? Así que vamos a dar clases. Ahora que me acuerdo. Ahora que me acuerdo. De repente se me olvida que doy clases también. Se me olvida, se me olvida, se me olvida. De repente digo, ay, no, qué flojera era la escuela. Digo, ay, soy el maestro. Y ya me voy, ¿no? Pero se me olvida, se me olvida de repente. Pero así pasa, ¿no? ¿Cuál fue su maestro? Fíjense que yo, curiosamente, yo me acuerdo mucho de mis maestros desde kinder. Y es algo raro porque yo me acuerdo de mi vida, o sea, de los cinco años en adelante. No sé qué pasó con los otros cinco años primeros. Veo fotos, todo eso. No registro yo. ¿A partir de qué edad ustedes se acuerdan de cosas? Porque yo conozco gente que se acuerdan desde los tres años. Yo voy, no me acuerdo. No me acuerdo ni lo que desayuné. O sea, no me acuerdo ni de eso. ¿Quieren que me acuerden lo que estaba yo haciendo cuando tenía tres años? A menos que te haya pasado algo, pues, muy impactante, ¿no? Algo muy fuerte. Un susto, una caída. ¡Buena, es buena! Ya llegó Gaby. Ya llegó Klaus Fifi Toxic. Buenos días, 75 café, por cierto. Oigan, que por cierto, Klaus está preparando un... no está preparando, ya lo tiene. Ya está preparado el combo de tres cafés de especialidad. Lavado este... en lavadora. O no, ¿cómo era? Lavado Prime. Este... tiene también el Red Money y el clásico. Tres especialidades a un precio increíble. Hace envíos a toda la república. Así que mándele mensaje a Claudia. Ahí está. Dice, buenas. Bueno, pues, ahí está. Para que le manden un mensaje. Métanse a la página de 75 café o a su portal de internet. Ahí. 75 café lo encuentran. O en Facebook o en Instagram. Y pidan el suyo en grano o molido. Ustedes lo piden como ustedes quieran. Y ella se los despacha. Bien chido. Yo ya tengo apartado el mío. Ya se me va a acabar el que tengo ahí. Este... ya le falta poquito. Así que, pues, bueno. 75 café. Miren nada más. Chequen nada más. Qué barba. Un sorbito ahí. Para que despierte Agusti, ¿no? ¡Pol! Buenos días, mi maestro, en la locución. Y ánimo a este nuevo día. ¡Gracias, mi Paul! Primer felicidad. Bueno, segunda felicitación que ya llevo. Ahí está. Gracias. Gracias, mi Paul. Me siento raro porque fíjense que la docencia es algo... es una vocación, digamos. A mí me... yo he dado clases de inglés y eso fue como lo más, este... digamos, cercano a lo que hace un maestro porque yo les voy a decir algo. Yo no me considero un maestro, un profesor, ¿no? Un profesor, sobre todo. Los maestros dicen que son los que tienen maestría. Dicen. Dice, a mí el maestro que me marcó fue el maestro Arturo Rangel. Era muy bueno, muy duro, porque a la hora de entrarnos... ¿De qué me estás hablando? Ah, ok, de la disciplina. Porque a la hora de entrar, nos preguntaba las tablas. Si no las sabíamos, nos daba con una vara y nos decía, no pongan las manos. Y nos daba recio, pero no le guardamos rencor. Fíjate que qué raro, porque esa práctica hoy en día... No, cállate. Se hace un desbarajuste ahorita. Se hace un relajo. Antes hasta el dicho era, la letra con sangre entra. Ese era el dicho de los maestros. Además, ayer estaba... ¿Ayer fue ayer? Sí. Estaba viendo la película de Cantinflas, la del profe, precisamente. Y decía, las letras con sangre entran. Los actores decían, pero sí, padrecito, pero... Ay, padrecito, ¿no? Era... Sí, maestro, pero no sé qué. Entonces, era el dicho de que antes había ese tipo de reprimendas de educación. Y la neta, la neta, la neta, yo no siento que los niños... O sea, por ejemplo, Mago, que era una niña, no guarda rencor. Fíjense que yo les decía que mi memoria va de los cinco años en adelante. Me acuerdo perfectamente cuando iba en el transporte escolar al kinder y mi maestra era Esther. Se llamaba la maestra Esther, la de kinder, ¿no? Me acuerdo de un bailable que hicimos ahí en el Montoya, en el Teatro María Teresa... No, ¿qué? Sí, María Teresa Montoya, ahí en la Alameda, en Monterrey. Ahí hicimos un bailable con la música de... La que andaba de moda en ese momento, una de Cristian Nodal, algo así. Entonces, yo tengo memoria a partir de ahí. Mi maestra de la primaria... Tuve tres maestras solamente en los seis años. Fíjate. Tres maestras. Primero y segundo me tocó la misma maestra, que era la maestra Conchita, que era un pan de Dios. Le mando un saludo si es que le llega el mensaje. La maestra Conchita, que cuando cantábamos el himno nacional, parecía que dirigía la orquesta. ¡Mexijaros al grito de guerra! Y estaba con la mano... No sabemos por qué lo hacía, pero ella nos dirigía. O sea, decía, güey, ¿por qué está espantando las moscas o qué onda? Póngale unos papelitos ahí, un mechón o algo. No sé, pero lo hacía la maestra. Lo hacía la maestra, siempre me aventaba al himno nacional, a la poesía, a la declamación. ¡Órale, Alex, vas! Y yo, no, vas, tú puedes. Y ahí me metía, ¿no? Entonces, me tocó en primero y segundo. En tercero, me tocó la maestra Julia. ¿Sí? Y luego en cuarto, me tocó la maestra Marisela. Y luego, quinto y sexto, ¿quién creen? Conchita, otra vez. La maestra Conchita, me tocó en quinto y sexto. Quinto y sexto, la maestra Conchita. ¡Martita, no, no, nina! ¡Platícame de tus maestros, Martita! Yo tengo este... Mago dice, gracias a eso, no se me ha olvidado. Pero sí, a ver, Mago. ¿Cuánto es 8x7? ¿Cuánto es 8x7, Mago? A ver. Si no me lo respondes, te sacamos de live, ¿eh? No te dejamos entrar. ¡No es cierto! Pero dice... No se me ha olvidado. Dice, pero sí te pegan los maestros. Ahora, te comen feo. Porque yo conozco amigas que son muy feas. No más le llaman la atención y cálmate. No, mijo, mijo, no, mijo, no, mijo, no, mijo, no, mijo. Así. Y sí es cierto. Dice Paul. Hablando de... De tu tema, cuando era morrillo, era muy diablillo. Eras, eras, mi Paul. Eras. No te creo. Dice, en la escuela. Y cierto día, le tuve que ayudar a mi maestro de inglés. Y me dijo... Si quieres, te dejo mi escritorio para que des clase de inglés. Y le dije, para aguantar estos locos y locas. Dice, es mejor usted. Dice, fíjate, fíjate. Nomás le contesto al maestro. No, le contestabas al maestro. Fíjate. Y ahora, el inglés, mi querido Paul, ya viviendo en Huichita, todavía no se lo aprende. Pero ya se defiende. Ya se defiende, mi Paul. No, es que está difícil el inglés. Este... Ah, 7 por 8, mago. 56. Dice, gracias. Se la sabe, mago. Buscó en Google. Se ve que sacó la calculadora. Se ve que sacó la calculadora. Tengo varios que así, dice... Me decía mi maestra. Dice, son como las cacerolas de teflón. No se les pega nada. Dice Matelito. Y para ti, profe, dale felicidad. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. La tercera, la tercera felicitación en el día. Dice, yo no fui a la escuela, Martita. Por Dios, hombre. Por Dios, por Dios, por Dios. Sí fuiste a la escuela. Eres muy inteligente, Martita. Eres muy inteligente. Ay, ay, ay. Este... Hay gente que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Martita sí fue. Martita sí sabe leer y escribir. Las cuentas no se le dan, pero sí sabe leer y escribir. Sí sabe. Sí sabe. Sí sabe. Pero, este... Dice, yo no uso tumbaburro. Yo aprendí de grande. Dice Martita Nananini. Ah, aprendió de grande. Oigan, hay gente que por X o Y no tuvo la oportunidad de ir a la escuela y aprendieron ya de grandes. No creo que sea el caso de Martita, la verdad. Pero, hay gente que sí, este... Que sí, la neta, está... Está cañón. La neta, está cañón, ¿eh? Así que, pues bueno. Yo me acuerdo de mis maestros de kinder, de primaria. Pero, de secundaria, había otra maestra que se llamaba Conchita. Le decíamos Godzilla. Ahí ya empezaban los apodos. En secundaria no se perdonaban. Díganme algunos apodos de sus maestros. Porque estaba Godzilla. Que sí éramos muy manchados. Me acuerdo del profe Venancio de Rascahuele. Ahí está el apodo, ¿no? Yo qué. Yo no se los ponía. Pero había varios, había varios. Dice Paul. Yo sí sé inglés. Dice, nomás sé decir hamburger, cheese and coke. ¿Eh? De hambre no se muere. De mi Paul. Va McDonald's y one hamburger. One cheese hamburger and coke. And a coke. Y no me preguntan nada más porque ya valí gorro. O sea, que si no es the only hamburger. Hamburger and cheese with coke. And that's it. That's it. That's it. Y ya. Porque me preguntan otra cosa que ya no le sé. ¿No? Y la vez pasada estaba yo ahí pidiendo a mi hamburger. Ahí cerquita, ahí por Houston. Y no, en one hamburger. Y empezó. Y luego, no. Ya le dije, me compré. ¿Cómo se dice con Chile? ¿No tiene Chile-ation? Chile-ation, Chile-ation, Chile-ation. Digo, no. Ah, ¿lo quiere con Chile? Me dice la de la de la de la de la de McDonald's. No, ¿lo quiere con Chile? Le dije, ah, pues hablas español. Le digo, dime. Se me gasta mi inglés después. Andaba yo gastando el inglés a lo güey. Pero bueno. Yo di clases de inglés a niños de primaria de cuarto y quinto de primaria. Pero curioso, porque cuando fui a hacer el examen de inglés y que lo pasé, ¿no? Resulta que, fíjese usted, me dieron a escoger las escuelas. ¿A cuál escuela quieres ir a dar clases? Aquí está esta escuela. ¿Qué creen? Que elegí la escuela donde yo tomé clases en primaria. Que me quedaba a tres cuadras de la casa. Donde estudiaba mi hijo. Y me puse a dar clases de inglés. O sea, todo así como que regresé a mi infancia. ¡Edgar Tellez, saludos! Regresé a mi infancia. Y ahí me di cuenta también de... Les digo, yo no me considero un maestro. Porque la docencia es algo muy serio y es algo de mucha vocación. Yo sí me considero un instructor. Un coach. Alguien que te guía. Que te dice cómo puedes manejar la información y sacarle el mejor provecho. Pero, la pedagogía es muy compleja. Tienes que ver muchos factores. Y hoy en día la educación tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque todo mundo somos distintos. Y todo mundo ya, según estudios que han hecho, investigaciones, experiencia. No toda la gente aprende de la misma manera. Con el simple hecho de que hay gente que tiene algún sentido más agudizado que otros. Nadie somos iguales. Hay gente que aprende de ver. Hay gente que tiene que ver. Le tienes que poner un ejemplo para que aprenda a hacer algo. Hay otra persona que aprenden escuchando. Tú dime, a ver, dime cómo se hace. Escuchan y lo hacen. Hay gente que necesitan hacerlo, practicarlo. ¿No? Dice, a ver, necesito yo... A ver, háblame de bulto. A ver, si yo le hago así, así... Y tienen que hacerlo para aprender. Hay otra gente que solamente viendo, escuchando, haciendo. Auditivo, visual o kinésico. Les llaman. ¿No? Dependiendo de... Entonces, eso lo tienes tú que identificar en el alumno. Bueno, hoy en día también sus emociones, sus estados de ánimo, su personalidad. Imagínate si en una familia es difícil con dos chamacos, si tú quieres. Es más, con uno. Pero bueno, dos, tres chamacos. Dice... ¡Ah, le mandamos felicitaciones a la maestra Chechi Aripe! Que ella es maestra de maternal, ¿no? De maternal. ¡Es cierto! ¡Felicidades a todos mis amigos maestros! De verdad, muchos maestros, amigos que son maestros, grandes maestros. Y me di cuenta que hay maestros de todo tipo y de todas personalidades. Hay maestros muy dedicados. Fíjense que yo, la maestra Conchita, que es la que me dio clases en primaria, era muy dedicada a sus alumnos. Hay maestros que inclusive sacrifican su vida personal, emocional, por la docencia. Y es muy común, ¿eh? Es muy común. Obviamente no es general, pero hay muchos maestros y maestras que nunca se casaron o nunca tuvieron hijos. Y sus alumnos eran como sus hijos. Entonces, nunca se casaron y estuvieron dedicadísimos a la docencia, ¿eh? Así que, dice Irene, ¡Hola, Alex! ¡Buen día! ¡Voy llegando! Dice Lili, ¡buen día! ¡Excelente y bendecida semana! Igual para ustedes, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Felicidades, mi querida Klaus. Cuarta felicitación. Ya me llegó. Ya me llegó la cuarta felicitación. Muchas gracias, Klaus. Pero sí. Entonces, ¡Irene! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Gracias! Entonces, bueno. También soy bueno para las matemáticas, dice Paul. Es que la chamba que haces, tienes que ser bueno. Fíjense que yo a mí, a mí, la verdad, uno de mis cocos es las matemáticas. Pero, soy muy... Es que está raro. Porque mi forma de aprender es muy distinta. O sea, no es como... Eso yo lo vi desde niño. Yo veía a mis compañeros como batallaban con una operación. Y yo decía, güey, está bien fácil. No sé. Es más, producción, ponme una suma. A ver, dime dos números que sume yo ahorita. Oh, ya se bloqueó. Ya se bloqueó. Bueno. Una suma. Dos números cualquiera. 50 y 80, 130. O sea, es súper fácil, ¿no? Pero sí. Pero dices, ah, que 50 y 80, compro. Pues no, números cerraditos. No hay bronca. Pero a mí me ponían una... Y mi maestro, algún maestro me dijo una vez. A ver, ¿cuánto es este... 27 más 14, por ejemplo. 27 más 14. Entonces yo dije, 27, 27 más 14 son 40. No, son 51. A ver. 27, 27, 37, 41. Sí, 41. Entonces me decía, ¿cómo supiste? Yo era un niño, estaba en primaria. No, es que 27 más 14, mire. 27 más 10, 37. Más 4, 31. O sea, pero yo no le podía explicar. No, es que las decenas, las unidades... Yo las de todo nerviosillo, yo. Y me las aventaba rapidísimo. Desde niño. Ahorita ya es más fácil, ¿no? El Paul se dedica a la construcción. Entonces es, a ver, mídele cuántas pulgadas. Aparte es en pulgadas, a veces. No, pues que unos tanto así, luego así. Sí, lo, sí, lo, sí, lo, ya. Y luego no sé qué, no sé qué. Sí, órale, va. Entonces, los problemas razonados de... Si Pepito trae cinco manzanas en una mano y dos manzanas en la otra, ¿qué tiene Pepito? Yo, pues unas manotas, porque de dónde le caben siete, ¿no? Pero lo resolvía de volada. O sea, veía más allá de lo evidente. Me sentía, este, munra. Ah, no, verdad, no, eso es otra cosa. Este, a ver, ¿uno más uno? Eh, eh, ¿tres? Uno más uno, tres. Bueno, depende de la situación, ¿no? Depende de la situación, pero sí. ¡Feliz Día del Maestro! Gracias, mi quinta felicitación. Gracias, gracias, gracias. No me considero, pero gracias, ¿no? Martita dice, a mí me reprobaban en español porque nunca me supe el verbo roer del pasado participio en primera persona. Es lo más fácil del mundo. Lo más fácil roer. Roer pasado participio en primera persona es... Es bien fácil. Dice Irene, eh, calimón. Es calimón. Entonces, esa era la cuestión, ¿no? La cuestión. No tengo efectos, ¿verdad? No, no, no. No van a decir. No, aquí estoy escuchando. Dije, a lo mejor me está diciendo alguien porque... No sé. No sé, ¿verdad? Pero es correcto. Entonces, si los maestros veían así algo, yo tenía esa forma diferente de aprender. Y a la fecha es como resolver problemas de otro tipo. Y a veces son unos que no los puedo resolver, pero es otra cosa, ¿no? Es otra situación. Pero sí, la neta es que la docencia es muy compleja. Hay gente que les va y le dices, ahí está el tema, yo lo enseño, el que lo agarró, lo agarró. Y hay maestros muy dedicados que dan una enseñanza más personalizada, que no es fácil, sobre todo en escuelas públicas, donde ahorita ya es menos, pero antes nuestros grupos eran de 45, 50 personas. 50 niños para un maestro. Imagínate nada más controlar todas esas emociones, todas esas energías, todas esas inquietudes de niños que andan explorando, que estás aprendiendo, que estás experimentando. Y los maestros decías, wow, 50 chamacos, 40 y tantos chamacos. Yo era el número de lista 22, imagínate nada más. Entonces, ¿se acuerdan de su número de lista? Yo era el número de lista 22. Y aparte, aparte de eso, era de los del medio. O sea, yo era de los de la mitad del grupo, porque era Martínez, ¿no? Entonces, era número de lista 17, 19, 22. Me tocaban los del medio, siempre. O sea, los del turno del medio. Ok. Entonces, cuénteme sus experiencias con los maestros. ¿Los regañaron alguna vez? ¿Los cacharon alguna vez? ¿Se fueron de pinta alguna vez? ¿Y los vieron? ¿Les mandaron a hablar a sus papás en la escuela? Raro yo eso, ¿eh? A mí nunca les mandaron a hablar. Dice, este, Paul. Hablando de los apodos, los apodos también. Échenlos apodos, échenlos apodos, échenlos, échenlos, échenlos. Hablando de apodos, yo tenía una maestra de español, tenía un lunar cerca de la nariz. Le decíamos la mosca. Y cuando la veíamos a lo lejos, le hacíamos el ruido. Pues hácelo de cerca, güey. Hácelo de cerca. A ver, oye, dice Martita, chale, yo pensé que ahora sí me ibas a enseñar cómo va. No, Martita, este, o sea, sí, pero ahorita, si me queda tiempo del programa, ahorita lo decimos en conjugación de roer en pasado participio en primera persona. Está fácil, porque haz de cuenta en primera vez, este, yo, o sea, está fácil, está fácil. ¡Alex, ya me voy! ¿Por qué, Gaby? Es que voy a dar un festejo con los maestros, dice, de ahí sí, ¿no? Irene dice, muchas veces en la secundaria nos fuimos de pinta. Fíjense que ahí va lo raro que yo viví en las etapas de la escuela, ¿no? Ahí te va, fíjate. En kinder, yo me consideraba muy aplicadillo, todo el rollo, peinadillo y toda la onda. Dice, yo tenía una maestra en secundaria, nada más una, yo tenía varias. Y luego, resulta que en primaria, ya más aplicadillo, me junté, siempre me junté con los desmadrosillos y sí ponía apodos, pero yo estaba atrás. Entonces, ah, era la maestra, desaparece, a no sé quién. ¡Oh, sí, es cierto, era la maestra, desaparece! Y ya todos creían que el otro lo había dicho, ¿no? Entonces, yo era de bajo perfil, pero porque tenía que sacar buenas calificaciones. Entonces, era aplicado, pero me juntaba con los desmadrosos. ¿Sí me explico? Ok. Luego, pasó a la primera. En secundaria, fíjate, ahí todavía pasé con promedio de 9.7 por ahí. En secundaria, todavía llevábamos un uniforme, me tocó por ahí algo de, ¿cómo se llama? Eh, me tocó ahí algo de, 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 si está fallando el, el, ah, ok, aquí estoy, estoy en otra, verdad, estoy en otra red. Aquí estamos. A mí me está fallando el, ok, gracias. Cuídense mucho. Oye, entonces, resulta que, eh, fíjate que ya en secundaria yo era muy aplicado. Muy aplicado, pero, hay un pero, ¿no? Pero, empezaba yo a, 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 nunca me fui de pinta, nunca en la vida, nunca en secundaria y en primaria. Nunca jamás. Pero, empezaba ya a juntarme con más, y ya había, ya había broncas a trancasos. Era el único cambio que yo vi, ¿no? O sea, era todavía, pero es, ay, güey, las broncas, ájale, ¿no? O sea, ya estaba más heavy, ¿no? La carrilla era más dura, eh, y todo el rollo. Ahí yo, aparte, en secundaria, yo engordé un buen. Pero, Chobi, Chobi me puse, no sé por qué. Bueno, sí sé, es que vendieron unas tortas bien sabrosas. Pero, bueno, es otra cosa. Eh, y luego, eh, pero sí, sí, este, el bullying y todo ese rollo existía, existía en secundaria. Pero después entro a prepa, ¿y qué creen? En prepa ya no uso uniforme. Ya me dejaban traer el pelo largo. Entonces, ya traía el pelo yo acá como peso pluma, así, acá, el corte de los temerarios lo traía yo, ¿no? O sea, todo cortito de acá y largo de atrás. No, 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 andaba yo con todo. Andaba con todo yo. Y luego, ¿qué? Vamos a volarnos la de matemáticas. Yo, güey, es que no le entiendo el álgebra, güey. Entonces, ¿pa' qué te metes? Vámonos, güey. Yo, pues nomás una, güey. Pues nomás... Y nos íbamos. Entonces, no, que nos íbamos a la cafetería, que nos íbamos... Y nadie te decía nada. Y era raro porque los maestros te ve... Y te los topabas así y... Y como que... ¿Qué, hombre, maestro? ¿Cómo estás? Nadie te decía nada. En segundas es donde tú a día andabas ya regañándote solo. Y yo dije... ¿Pero qué me iba? ¡Chinelo! Sí, estaba bien fácil. ¡Chinelo! Sí, chihuahua, hombrita, hombrita. Ahí estaba o no llorando, ¿no? Pero es lo que pasaba. O sea, ahí como que me rebelé totalmente. Y ahí tuvo el rollo. Ahí tuvo el rollo. Ahí no sé qué tan buen promedio, pero sí pasaba todas de volada. ¿No? Dice Jerry. ¡Buenos días, Alex! Yo en la primaria pasaba con puro seis y me sentía muy orgulloso. Decía... ¡No, hombre, ni la haces, güey! ¡Ay, ay, 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 Jerry! ¡No, hombre, si te pasas de veras, en serio! ¡Dice Irene! ¿Qué dice Irene? ¡Alex! ¡No! ¿Qué le...? ¡Ah! ¡Ella tenía una maestra que le decían la Titi! Según ella, muy estricta con nosotros. Ya después se andaba organizando las fiestas con nosotros. Decía, fíjate. Había maestros que sí se llevaban muy bien. Ya después pasé a la... Bueno, yo estudié arquitectura un año, ¿no? No me gustó, cosa curiosa, por las matemáticas. Pero yo quería ser diseñador industrial. Hoy en día, de alguna forma, aplico el diseño para los muebles de subcomercial, pero... Pues más bien para la fabricación, porque no he diseñado ni una. Pero sí requería muchas matemáticas. Dije, güey, vay, ganavizado. Yo no quería matemáticas. Y me dijeron, ¡ay, güey, en comunicación no hay matemáticas! ¡Ah, vamos para comunicación! ¡Ahí voy! O también sí tenía matemáticas. Pero bien raro, porque estando en comunicación, las matemáticas que había en comunicación eran estadísticas. Mira, así me la tombe, por promedio, el moda, todo. ¡Todo! De volada. No sé por qué. Lili dice, ¡Alex! O sea que desde niño eres esa marrana abajo. ¿Yo por qué? Se aventaba en la piedra. No, 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 no. Yo aventaba en la piedra y otro vato lo agarraba. Que es diferente. Pero yo sí era de juntarme con los desmadrocillos. ¡Ah, no manches! Y el otro lo decía en voz alta. Y se adjudicaba. ¡Eh, este! ¿Ya viste? Me llegaban a mí. ¿Viste el apodo que le puso el chicles al chompis? Y yo, ¡ah, está chido! Y yo se lo había puesto. Pero yo no decía nada. Decía, no, para mí mejor que no sepan. ¿No? Dice, yo hice primero y segundo en un solo ciclo escolar. Aunque mi mamá no quería que me cambiara, la maestra la convenció. Fíjate. Ahora, yo cumplo años en diciembre. Hoy en día, los niños tienen que entrar a los seis años cumplidos a primaria. ¿No? Seis años cumplidos. Bueno, yo entré de cinco años. Cinco y medio. O de cinco años. Porque entré así como primerito, ¿no? Y resulta que entré de cinco años. Entonces, la mayoría de mis cuates son, de primaria y secundaria, son mayores que yo. ¿No? La mayoría. Entonces, sí, a mí nunca me... No me quisieron cambiar de año. O sea, no es que a mi hijo sí lo querían como adelantar un año. Y no dijimos, no, pues que viva su etapa, ¿no? Pero sí, y dice, dice Irene, ¿quién sabe por qué también me juntaba con las más desmadrosas del salón? ¡Irene! Te pasa, Sirene, de veras. Pero sí, yo era muy, muy, este, así. Yo ideaba muchas cosas. Yo ideaba. Un día salimos de madrugada con rumbo al salado. Ah, no, ese es un corrido, ¿verdad? Salieron de madrugada. Se oía el cantar de los gallos. Entonces, yo le decía a un cuate, a Juanito. Juanito era uno de los... Ah, porque también... Yo me juntaba con todo mundo, ¿eh? Me juntaba con los desmadrosillos. Y me juntaba con los nerds también. Entonces, a los nerds les aprendí un buen, pero yo no me consideraba nerd. Entonces, a los desmadrosillos les aprendí un buen, pero no me consideraba desmadrosillo. Entonces, no era ni broncudo ni nada de eso, pero tenía cuates. No era ni el nerd así, pero tenía mis cuates también, acá en este grupo, ¿no? Entonces, yo me movía en todas las esferas. Yo, a todo el mundo le hablaba. Entonces, yo estaba con un amigo nerd y le decía, ¡Eh! Ese Juanito le dijo, ¡eh, Juanito! Vamos a jugar a que nos aventamos así como la pelota, como de béisbol, ¿no? Dice, pero no tenemos pelota. Le digo, pues, no te preocupes. Aquí hay piedras y tenemos papel en las libretas. Entonces, vamos envolviendo unas piedras con mucho papel. Una capa, y luego otra capa, y luego otra capa, y luego otra capa, para que tuviera peso la bola de papel. Y para que, no me acuerdo de eso, para que estuviera suave al cacharla, ¿no? Y él, ¡Órale, va, 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 va! No, pues ahí se jugó en papel. Otro, otro, otro papel. La libretta estaba, ¿eh? Esa era... No, no, no. Esa me encanta, esa anécdota, porque yo ideaba las ondas. Eran ideas mías. ¡Órale, tú, ahora! Ahí va. ¡Órale! Ahí va. ¡Órale! Ahí va. Ya. Ahí estábamos jugando a aventarnos la pelota, ¿no? Parecía cámara lenta, no sé, les voy a decir lo que pasó ahí con esa, pero en una de esas ya, porque nos, ya estábamos lejos, ¿no? Con la pelota ahí. Y sí, güey. Funcional la pelota, la idea estaba perfecta. Estaba perfecta la idea. Ahí va la pelota. Ay, no, ahorita me da risa, pero chiva, hombre, de veras, en serio. ¿Ves la pelota así arriba? Yo la vi en cámara y dije, no puede ser. Entonces, tú ves la pelota. Nomás, es un acuerdo y parece que fue ayer. Las ideas de que, ¿a quién ching se le ocurre? A mí nomás. Pero bueno, ahí va la... Ahí va la pelota. Juanito se le queda viendo la pelota y yo en el aire veo, ¡veo! Que se desprende la piedra de la bola de papel. O sea, por alguna manera y por estar jugando, se abrió el papel, sale la piedra y se queda el papel en el aire volando más lento, ¿no? No, más. Lo que hace Juanito, güey, es que se le queda viendo, pero al papel. Como que pierde velocidad y la piedra siguió la trayectoria donde iba. Entonces, yo se la aventé a Juanito. Oh, no, le di en la frente. ¡En la frente le dio! ¡La piedra! ¡El papel nunca llegó! Entonces, güey, se sacaba yendo el... Y nomás me dio un madrazo seco ahí de la piedrota con el... ¡No, es gacho! Y la sangre, yo, ¡madre, me asusté, cabrón! Dice, no, no, ¿qué te pasó? 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 Vamos con la maestra, vamos con la maestra, vamos con la maestra. ¡A que te cubren, que te cubren! ¡Ay! ¡Oh, no, no, no! ¡No te pasó nada, no te pasó nada! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué le pasó! No sé qué, 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 se lo llevaron al pobre Juanito, no sé qué. ¡Oh, están jugando con una piedra! No, vea, te imaginarás, ¿no? ¡Ay, no, 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 no! Eso sí era de los momentos de... Era muy ocurrente, a la fecha todavía. Pero... ¡Ah, esa no se me va a olvidar, esa no se me va a olvidar! La otra que pasó fue con un primo, pero no en la escuela, era en el rancho. Entonces, sí, por mis ocurrencias, pasaba. Y yo era malo para los deportes, no sé por qué. Era malísimo para... O sea, era muy creativo para los deportes, pero no era muy bueno... ¿Cómo les diré? No era muy atlético, digamos. Pero si me ponías a jugar fútbol, así a mí desbarajuste. O sea, burlaba, dribleaba, no sé... Pero se me dificultaba, por ejemplo, al gol. Siempre como que me daba miedo, no sé. Y luego, el béisbol igual. Entendía la jugada, pero pues así toda la onda, ¿no? Y varias cosas ahí raras, 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 que nunca fue como de ese tipo de... Estar en los equipos y todo eso, ¿no? Pero siempre que competía, casi siempre trataba de ganar los primeros lugares. Eso a la fecha, ¿no? A la fecha todavía pasa eso. Entonces, son cosas que pasan que son cosas raras, son cosas extrañas, son cosas únicas. ¿Qué les ha pasado que se acuerdan ustedes de los maestros de las escuelas, de los apodos, de las experiencias con los maestros? Hoy en día, yo les pregunto a los jóvenes, oye, ¿experiencia con los maestros? Ah, sí, un maestro me acosó la vez pasada. Ah, espérate. O sea, ¿de qué se trata? Ah, qué impresionante, sí, pero bueno, han cambiado de las cosas, han cambiado, han cambiado. Hoy en día, los maestros son... Es más, antes, el chamaco se portaba mal y le mandaban traer a los papás. Y eran los papás y el maestro en la escuela regañando al chamaco. Hoy en día, el chamaco se porta mal, no cumple con la tarea, no pasa nada, le mandan a hablar a los papás y ahí está el chamaco y los papás regañando al maestro. O sea, ahora los maestros son los regañados, son los que están sufriendo ahí las de Caín, son los que están con esa situación medio rara. Pasa, sucede, sucede que las cosas han cambiado. El ser maestro hoy en día es algo muy delicado, tienes que tratar a los niños diferentes. Hoy en día hay situaciones muy distintas a las que había antes. A mí me tocó, fíjense, les voy a dar un ejemplo, pero fíjate que a mí me tocó, dando clases de inglés, yo tenía una hora con cada uno de los grupos, de los cuales me tocaban, ¿no? No sé, no sé, una o dos horas diarias, tenía dos grupos solamente. Entonces, resulta que, resulta que había una maestra que tenía un alumno con autismo, pero ustedes saben que el espectro del autismo es muy amplio, ¿no? Entonces, ese niño no tenía la capacidad de lenguaje y de repente tenía arranques donde se paraba y se iba corriendo y se topaba con la pared, ¿no? Entonces, le platican a la maestra, oiga, maestra, queremos que le dé clases al niño y no sé qué tanto. Ya checaron con una escuela especial, que no sé qué, no, no, que no sé qué, que no hay posibilidad y que no sé qué, lo quiero aquí, ¿no? Entonces, la señora, qué difícil para la mamá de ese niño, porque tenía dos hijos con esa condición, o si no es que tres, pero dos en la primaria. Entonces, la maestra le dice, es que yo no puedo, o sea, la escuela no está adecuada para un niño con situación especial, pero tampoco se le puede negar la educación. Entonces, yo le puedo dar clases, pero necesito que un adulto esté presente con él. Entonces, la mamá se chutaba toda la mañana, toda la escuela con el niño, ¿no? Y lo tratabas de la misma manera y todo el rollo, ¿no? Pero era, qué difícil. Hay maestros de educación especial, dice, desafortunadamente, dice Irene, creen que el maestro es el responsable de la educación de los hijos, que antes y toda la vida se creyó eso. Pero realmente, los valores, la educación empieza en casa. Esa es una realidad. Y muchas veces dicen, ah, ya está en la escuela, oiga, pues para eso pago, para eso lo tengo en la escuela, para eso están ustedes, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de situaciones. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación. Y nosotros, de verdad, estamos con ese tipo de cosas, pues más, un poquito más, pues medio, medio, a veces desinformados, a veces como medio, ignoramos tantas cosas y los maestros ven eso de primera mano, ¿no? La persona, es más, los maestros se dan cuenta cuando hay problemas en casa, cuando hay familias disfuncionales a grado extremo, cuando hay maltratos, cuando hay daño psicológico en los niños, cuando hay traumas, cuando hay ciertas cosas con las experiencias, los maestros se van dando cuenta y van conociendo. Y muchas veces los maestros sí les gustaría resolver eso, pero las familias no dejan que entre el maestro ahí. Y pues cada quien, ¿no? Cada quien. No es fácil la labor de los maestros, no es fácil, no es sencilla la labor de los docentes. Es más difícil. Aparte, yo tengo amigos que son maestros y maestras. Oigan, es neta. Uno dice, ah, bueno, entran a las ocho de la mañana y a la una de la tarde ya salen a su casa. Mira qué padre. Nada más trabaja a medio día. No. Yo conocía a los maestros de primera mano y era trabajo todo el día, aunque no estuvieran dando clase. Era preparar el material del día siguiente, era conseguir lo que se necesitaba para enseñarles, preparar su clase, calificar los trabajos, preparar los exámenes, calificar los exámenes. Y eran amigos que se la pasaban toda, todo el día metido en su chamba. Al maestro lo veían, los papás en el salón, lo veían dando su clase. Pero era prepárate la escenografía, prepárate el festival, prepárate que van a hacer los chamacos, planeaciones y demás. No está fácil. No está fácil. La neta, felicidades a todos los maestros. Si tú conoces a un maestro, felicítalo de verdad, porque no manches, sí está cañón. La neta, está muy cañón ser maestro. Pero bueno, cuéntenme sus historias, cuéntenme cómo les ha ido con los maestros, bien, mal, cómo les va. Todo eso lo pueden platicar aquí a través del mensaje o bien a través del WhatsApp. Ahí está el WhatsApp listo, 449-113-6929 para que nos diga cuál es su experiencia con los maestros, qué tipo de maestros les tocó, qué tipo de situación vivieron, qué tipo de triste, alegre. Hay algunas cosas que dices, güey, no manches. Dice, a mí me tocó, dice, hacer mi servicio social en el Parque Héroes, ahora llamado Parque Rodolfo Landeros. Me tocó cuidar niños en el curso de verano de 5 a 8 años. Y la verdad, me sorprenden los valores de los niños con menores recursos a los que sí tenían recursos. Fíjate, me refiero a que compartían, pedían las cosas por favor, decían gracias y los de mayores recursos se rebelaban y te echaban a los papás cuando iban por ellos. Bueno, hay de todo, es que les digo, yo me acuerdo muy bien que daba clases de inglés y de repente llegaban los chamacos y ¿qué significa fuck you? Y yo, ¡ay! Ahorita te explico, pásale, pásale ahí con la niña del verbo roer, ahorita se lo conjugo y ahorita te explico también esa palabra, los dos ahorita me los agarro, y oigan, me metieron en apuros. Edgar dice, yo tenía dos maestros bien borrachitos que llegaban bien crudelios, a veces todavía tomados, bueno, sí había maestros de esos, había maestros, en prepa había maestros que abiertamente te decían, si quieren pasar con una botellita la hacen, yo no ando batallando y lo hacían, entonces alguna vez recurría, dice, bien dices, la educación y valores empiezan en casa con el ejemplo y es que el ejemplo arrastra, hay unos muy arrastrados que no agarran los ejemplos también, o sea, es diferente, oigan, pero sí, es verdad, el maestro borrachín siempre había uno, había otro maestro que le estiraba la onda todas las morrillas, hoy en día no, cállate, está penadísimo, pero antes era, hola mija, vengas, mire, le voy a explicar a usted, quédese tantito, diez minutos después de la clase, ahí atracito, le enseñan, para qué, para la sombra del fresnito, que pegue sabroso, una gusticidad, ahí le enseño, así le hacían, y es que aparte, bueno, tú andas en otra onda en secundaria, pero ya se empieza a despertar la hormona, y sobre todo, las muchachitas, que ahorita peor, ahorita las muchachitas de secundaria no parecen de secundaria, no parecen, si te sacan de onda, no, entonces, digo, se me hacía algo ahí muy, 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 pues sí, muy raro, no, pero pasaba, sucedía, no, hoy en día yo creo que también, pero han cambiado las cosas, han cambiado la educación, han cambiado también las situaciones, los maestros yo creo que también están más preparados, le han tenido que entrar más, ahora, ya hacen junta de consejo técnico, no, dice en la prepa, dígate en la prepa, ya empezaban las cosas así como a verse, en la prepa tuve un maestro que no sabes, llegaba bien, pero bien jarra, y se recostaba en el escritorio, no, ay no, de veras, se recostaba en el escritorio, y nos decía, hagan lo que quieran, pero no hagan ruido, hagan lo que quieran, pero ruido no hagan, hagan lo que ustedes quieran, no más ruido no, porque llegaba bien crudo, imagínate nada más, imagínate nada más, no, bueno, hoy en día, es más, la ventaja de esos, yo les puedo platicar mil historias, y yo sé que ustedes pueden platicar mil historias, que igual no van a creer la gente, pero hoy en día con los celulares, no, cállate, cállate, no, la evidencia ahí está, ahí está, dice, era bien famoso hasta la fecha, fíjate, siguen hablando del maestro, pues se me imagino, no, hoy nunca le dijeron nada al maestro, nunca le llamaron la atención, nunca lo suspendieron, nunca no, nada, era una botana cuando los lunes honores a la bandera y alguien se desmayaba, siempre había alguien y bolas, caray, no, dice Paul, a mí, a mí me tocó un maestro, dicen, no era borracho, nos pedía un pase para visitar a San Pedro, no, pues en qué escuela estabas, Paul, dice, tú sabes de qué hablo, espérate, Paul, no, bueno, dice, qué onda con esos maestros que te leen las diapositivas y luego te dicen, anoten eso porque vendrán el examen y luego se salía a echar chisme con el otro maestro, entonces como que hacían tiempo, había maestro, bueno, de repente cuando faltaba un maestro y les tocaba de dos grupos que te juntaban era peor todavía, pero sí, hay unos que te ponen a hacer planas, hijo, esas planas, las planas eran, me caían gordas a mí, todo lo que era ser repetitivo me caía gorda, dice, las maestras guapas muy morros y enamorados de ellas, fíjense que a mí una vez me preguntaron que si alguna vez me había enamorado de alguna maestra, y fue en el kinder, fue en el kinder donde yo me enamoré de la maestra, nada más que era maestra de mi hijo, entonces con la que estaba casando se dio cuenta y sacamos al niño del kinder ya, sí, pues para evitar broncas, para evitar broncas, pero fue la única vez, es que pues explicaba muy bien, pero bueno, esa es otra cosa, dice, nunca, ¿qué? ah, este, pero sí, había maestras que sí decías, ajalas, ¿no? o sea, sí, que tú, alguna, no sé, ¿no? y era como tu imagen ahí de, ¿no? o sea, sí, sí se veía ahí la onda, ¿no? pero no sé, no sé ustedes si, o no, o qué, sí, ¿se enamoraron alguna vez de una maestra o un maestro pasaba más de los niños con las maestras que las niñas con los maestros? Pero también llegó a pasar, ¿no? Sí, me acuerdo cuando daba clases a mí las niñas, de que, ay maestro, ¿verdad que usted no es el de la novela? ¿a quién? No, Jaime Camil, yo, no, no, no soy Jaime Camil, sí era un rollo, o sea, era, era muy molesto que los niños siempre me confundían con, pero bueno, esta es otra historia, eh, dice, igual una vez apostamos con un maestro, una calificación y ¿qué crees? ¡Le ganamos! Díganse, o sea, apostar las calificaciones, había maestros que les llamaban muy barcos, ¿no? Que esos te daban el pase, pero directito, dice, el de educación física siempre fue una persona con condición física rota, yo no sé por qué los maestros de educación física están panzones todos, nunca había un vato atlético de maestro de educación física y era, pues, pones a correr aquí, pones a, ¿se también maestro? Oye, aquí lo estoy viendo, aquí estoy checando aquí que nadie se salga de la fila, órale a correr, a correr, Ceci, felicidades, mi Alex, yo ando celebrando mi primer día del maestro, felicidades, Ceci, oye, ahí está la maestra Ceci, que mire, esa maestra Ceci seguramente, a lo largo de su carrera, este es su primer año, pero va a traer muchos enamorados, seguramente, seguramente, oigan, pero si los maestros de educación física, ¿qué onda con ellos? Nunca hicieron ejercicio en su vida, nunca, yo dice, ¿estos maestros de dónde los sacan? ¿De dónde salen? Y, órale muchachos, órale, órale, a correr, a correr, última vuelta, última vuelta al parque, y el parque era el Rodolfo Landeros, no friegues, o sea, tienes que anotar, sí terminaban muy bofeado, ¿no? Muy bofeado, pero, era parte de, ¿no? Felicidades a todos los maestros, hay tantas historias, hoy se recuerdan bonito, hoy los recordamos con cariño, con respeto, con admiración, y con mucho gusto, a todos y cada uno de los maestros, que el día de hoy, pues nos hacen la delicia de estar ahí con, ¿verdad? Qué bonito y todo, ay, qué bonito, así que, bueno, maestros, felicidades, yo tengo a mi tía Betty, que es maestra, a la cual le mando una felicitación enorme, mi tío Mario, que en paz descanse, era maestro de diseño, precisamente, sí, maestro de teatro, también, felicidades, hasta el cielo, Irene dice, en secundaria, tuvimos en educación física una maestra, que había sido gimnasta olímpica, y no sabes, parecía militar, bueno, si hay maestros que, yo creo si se aplicaron ahí, o algo, pero, unos maestros, dices, ¿de dónde, maestro, de aquí, para dónde, a los tacos, o qué, o sea, no sé, pero pasa, pasa, sucede, sucede, si hay de esos maestros, si hay, ¿no? pero bueno, un partido difícil, 90 minutos, así las cosas, ¿no? Entonces, ahí está la situación, los maestros, hoy en su día, les mandamos un abrazo, una felicitación grande, ¿a quién más tengo de maestros, ahí en casa? Este, estoy, no se va a pasar, hay un, un maestro, una maestra ahí, fíjense que, la maestra, dice, sí, panza, sí, panza, qué panzó maestro, ¿no? Entonces ahí, entonces ahí estaba el rollo, eh, hay unos maestros chidos, muy chidos, hay unos maestros que te echaban la mano, hay unos maestros muy gachos, pero de todos vas aprendiendo, y te vas dando cuenta, a lo mejor no en el momento, pero a través de la vida dices, ya entendí muchas cosas, ¿no? Ya entendí muchas situaciones, ya entendí muchas cuestiones, y, y pasa, pasa, sucede, ¿no? Entonces, felicidades a todos los maestros, felicidades a todas las maestras, a todos mis amigos maestros que conocí cuando daba clase, a todos, no quiero que se me pase ni uno, tengo amigos de la secundaria que hoy son maestros, maestras, eh, me tocó, por ejemplo, que estando en la escuela donde yo daba clases, eh, que fue en la escuela donde yo estudié, el director, que en paz descanse, era papá de un amigo de la prepa, que también es maestro, obviamente todos mis compañeros maestros ahí, y aparte, eh, amigos que tomaron ese rumbo de la docencia, y que hoy son grandes y dedicados maestros, sí me consta, me consta porque los he visto trabajar, pero bueno, felicidades maestros, qué bonitos recuerdos, qué bonitas aventuras, y gracias por todo ese aprendizaje, gracias por todos esos valores, gracias por todas esas enseñanzas, eh, no solamente de escuela, sino de vida, dice, yo tuve un maestro en secundaria que era bien gacho, le decía el carnicero, ¿te imaginas? fíjate nada más, no, 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 bueno, pero sí, la verdad es que, yo gracias a Dios me topé con maestros buenísimos, dedicadísimos, y muy entregados a su profesión, y eso se agradece, de verdad, a la fecha sigo aprendiendo, sigo conociendo, sigo, eh, tomando conocimiento, ahora también desde el otro lado, yo les digo, les tengo mucho respeto a la carrera de maestro, como tal, de profesor, eh, yo por eso no me considero maestro, me considero un coach, un guía, un instructor, si tú quieres, eh, que instruye, que guía, que, que, que va acompañando en el proceso, pero, eh, mis respetos para los maestros, eh, mis respetos, dice Irene, en algún maestro, en algún maestro pensé en ser, ah, en, en algún maestro, pensé en ser maestra, yo quiero pensar que dijo en algún momento, pero, pues por eso no fue maestro, no, no es cierto, eh, pero me acordé de todo lo que hacíamos como estudiantes, y pues se me quitaron las ganas, dice, se me fueron quitando las ganitas, Moni Torres dice, buenos días, en la primaria, los maestros nos daban dulces para vender, nunca supe bien para qué era el dinero, pero teníamos que vender sí o sí, era para los vidrios, Moni, era para los bebederos, oigan, tomábamos agua de los bebederos, ahora qué esperanzas, agua de los bebederos tomábamos, de ahí tomábamos, llegaba el perro, tomaba agua y lo desve, que se quita el perro, y ya, le tomabas tú después, ¿no? ¡Paui! ¡Saludos, buen lunes! Yo le mando un saludo a mi maestra, Araceli Álvarez Mejía, que fue una de mis mejores maestras, ay, qué bonito, y qué dicha que la tengas ahí, eh, fíjese que ahorita en Facebook, a ver si me echo un clavado, bueno, no voy a tener tiempo, pero ahorita a ver si me echo un clavado, ah, un momento, dice, a ver si encuentro a mi maestra Conchita, esperamos, no sé, pero, este, fíjate que sí, pero bueno, felicidades maestros, gracias, pásenla increíble, mañana, 10 de la mañana, no se lo pierdan, más, y hay una sorpresa ahí, prontito, mira, ya está ahí, ya, me están indicando el tiempo aquí, mira, así que bueno, ya nos vamos, próximo 8 de junio, hay una sorpresa, mañana la destapamos, ¿va? Mañana la destapamos, porque hay una sorpresa, mañana les decimos de qué se trata, ¿vale? Ok, pásenla bonito, cuídense mucho, feliz inicio de semana, feliz día del maestro, adiós. 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 Gracias por ver el video.